¿Qué pasa cuando los servicios que se ponen a disposición de los usuarios para hacerles más fácil el transporte, la rutina, la llegada a su trabajo y demás se ve atacado por vándalos? Otra vez el servicio del Metrotronvía volvió a hacer noticia en esta provincia esta vez, ahora, fue por el ataque de dos inadaptados que pintaron con aerosoles una de las formaciones en tan solo 40 segundos Esto ocurrió, Gisela, el sábado 20 de abril en la estación Suipacha, la primera del nuevo recorrido del transporte público de pasajeros En el video difundido por la Secretaría de Servicios Públicos se ve claramente cómo la formación se detiene Ahí está, mirá, ahí justamente estamos viendo ese momento del video que difundió la propia Secretaría El propio servicio de Metrotronvía Se ve a estas dos personas, dos jóvenes, que inmediatamente comienzan a pintar la parte delantera de la unidad Bueno, obviamente que desde la Sociedad de Transporte de Mendoza aseguraron que no es la primera vez que esto sucede Estos hechos vandálicos, ¿no? En unidades de transporte público ha sucedido siempre y que si bien es un acontecimiento menor, genera un problema Pero, esto ahí está, mirá Sin tener una razón, ¿no? Si vos contabilizás los segundos desde que se detiene la unidad hasta que ellos se acercan con los aerosoles y comienza el pintado Y sabés de qué es lo peor, la impunidad Ahí está, mirá Ahí comienzan a bajar, rápido Comienzan a pintar la unidad Sí Que dura muy pocos segundos Y luego escapan